CNN votará sobre expediente de campaña Petro el próximo martes. En una entrevista con el espectador, el magistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduí dijo que el expediente en la campaña presidencial de Gustavo Petro se votará este 8 de octubre. Lorduí explicó que el proceso sobre la campaña de Gustavo Petro en el CNN se ha demorado debido a circunstancias ajenas a la institución. La magistrada Alba Lucía Velázquez estuvo incapacitada por enfermedad y el magistrado Artur Vaquero enfrentó un proceso en la corte constitucional que afectó su participación. Ambos magistrados al reintegrarse ejercieron su derecho a revisar el expediente de casi 9.000 folios. La sala plena para discutir la ponencia está citada para el próximo martes en la mañana. El magistrado también dijo que hay dos expedientes relacionados con la campaña de Petro, uno de los cuales está vinculado a la supuesta realización de la campaña fuera de los términos legales. Lorduí aclaró que aunque el CDE no puede sancionar directamente al presidente electo, puede imponer sanciones económicas a la campaña y sus responsables. Cualquier proceso legal contra Petro como candidato electo será remitido a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Por su parte, el presidente reaccionó a la entrevista a través del Trilón X. No tienen competencia alguna, no solo para sancionarme, sino para investigarme, dijo el mandatario.